Nosotros nos vamos a deleitar de un rico almuerzo que nos ha preparado en este día Doña Soledad. ¿Qué tal amigos de Tradiciones y Comidas de Puebla? Hoy Doña Soledad nos ha preparado unos ricos clacoyos o memelitas de frijol. Los invitamos pues amigos a mirar el video. Estos son los ingredientes que le echamos nuestro frijol para los clacoyos. Acá está la sal y el epazote. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en la casa de la señora Soledad Hernández y hoy les vamos a enseñar a preparar unos ricos clacoyos. Para eso ya puso su frijol como ustedes pueden ver. Aproximadamente tiene un litro de frijol, un poco de agua y ahorita va a agregar sal y también ya contiene el epazote. Aquí ya vaciamos nuestros frijoles de la olla para escurrirlos, para empezarlo a moler. Podemos ver aquí amigos que Doña Soledad ha empezado a moler cuatro huachinangos con su metate y su metlapile. Familia, los dejo que Cenorina les explique junto a Doña Soledad cuál es el proceso para elaborar estos deliciosos clacoyos o memelitas de frijol con unas ricas picaditas. Aquí ya tenemos el chile molido. Son cuatro huachinangos. Son cuatro huachinangos. Y ya vamos a empezar a moler el frijol. Un poco más de sal porque le hizo falta. Pero por sí se muerde con sal el frijol. Son cuatro huachinangos. Vamos a cortar otros chiles porque nos hacen falta, no pica Un papa no está fuerte Ese quiere cuando comas tu memela Un papa y una pipicha Aquí estamos agregando los chiles que fuimos a cortar Un papa y una pipicha Ya terminamos de moler el pejol, vamos a lavar el metate para empezar a amasar la masa y empezar a hacer los flacoyos. Ya pasa. Ya iba a ser la manteza. Nuestra masa ya está lista. Ya vamos a empezar a hacer los tlacoyos, nosotros aquí decimos que son las memelitas de frijol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se puede hacer también con la mano y también con el apachurrón. Tortillero de apachurrón. Es un tortillero de apachurrón. ¡Suscríbete! . Y estas memelitas se pueden hacer en picadas. Como ustedes pueden ver aquí vamos a hacer unas. Aquí tenemos las reglas de limón ya que ya tenemos. La salsa, la cebolla y el queso. Le podemos echar aceite o manteca a nuestras picadas. La salsa, la cebolla y el queso. Le vamos a agregar la salsa. Y el queso. Le vamos a agregar la salsa. Miren, eso es todo que le hicimos aquí ahorita. Las picaditas y las mamelitas de frijol. Miren, qué sabrosas están. Bien sabrosas. Y eso se puede hacer también con salsa verde. Ahorita decimos con salsa roja. Eso es todo yo creo. Amigas, gracias. Gracias. Gracias.